Que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron. También celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron y protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados. Y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres, policías, con los policías y hubiese habido muchos riesgos. Afortunadamente el muro ayudó. A detener la provocación. Aunque traían sopletes y marros y martillos, afortunadamente, ni civiles ni policías graves. Salimos bien. Esto yo creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país. Esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad, todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!